¡Sabor! ¡Sabor! De lejanas tierras vengo a ver una soltequita En casa yo ya la siento saboreando su boquita Sola de vega es famoso por sus chilenos y sones Tiene mujeres hermosas que destrozan corazones Solteca de mis amores te llevo en el pensamiento Por eso aquí en mis cantares te digo lo que yo siento Solteca de mis amores te llevo en el pensamiento Por eso aquí en mis cantares te digo lo que yo siento Música Cuando voy para Juquila tengo que pasar por sola Y me recuerda la ingrata que mi alma deja sola Entre veces te recuerdo es aquella mujer ingrata Que por otro me dejó no porque yo no tengo plata No sé por qué me dejó sabiendo que la adoraba Quizás no se imaginó que yo fui quien más la amaba No sé por qué me dejó sabiendo que la adoraba Quizás no se imaginó que yo fui quien más la amaba No sé por qué me dejó sabiendo que la adoraba Música Que bonita se besó la con su río y su camino Y me trae muchos recuerdos donde yo estuve contigo Por eso cantando digo a toditos los fracetes Y a mi solteca querida la llevo siempre en mi mente Soltequita de mi vida Que lejos te vas quedando Ya me voy para mi tierra Ahí te quedas tirando Soltequita de mi vida Que lejos te vas quedando Ya me voy para mi tierra Ahí te quedas tirando Está bien, está bien, está bien Lejos te vas quedando ¡Segur! ¡Segur!